Siempre he sido un bicho raro Es tan aburrido ser normal Yo navego contra corriente Más allá del bien y el mal Me tienen subrayado Me quieren en vista Quieren ser mis dueños Pero no me atraparán Los normales Ellos tienen cuatro esquinas Una sola aplicación La obediencia ciega y pura Para hacer una buena imitación Me han amenazado Yo no les temo No son mis dueños No me importa Qué dirán Los normales No es nada fácil ser diferente Nada fácil ser real Es tan difícil encontrarte Y salirte del corral Ya estoy condenado Me quieren atrapar Quieren ser mis amos Pero no me alcanzarán Me quieren apartar Y no los voy a extrañar Yo no los necesito Solo lástima me dan Los normales Te pide lo que prefieres Te pide lo que tú eres Te pide lo que tú eres Te pide lo que tú eres Perdona mi torpeza Por llamar Me gaste una vida Al azar Me has dejado sin tu amor Necesito un último pavo Sé tú Sé cruel El tiro de gracia espero Nada más Otra noche fría Y no me verás Jamás buscando tu calor Necesito este último pavo Sé tú Sé cruel Solo una vez más Sé cruel Mata y haz el bien con tu mal Mata un sueño inmortal Perdona mi torpeza Por llamar Echémosle la culpa al Hombre del bar Que cada vez que toma Piensa en ti Y que cada trago es cruel Pensando en ti Cruel Siempre cruel Siempre cruel Siempre tú Siendo cruel Siendo cruel Te dije no No abras esa puerta Una mosca muerta Dejaste pasar Sobre tu vida Yo construí la mía Y quien se fía Lo debe pagar Besaste al príncipe Se convirtió en rana Quizá mañana lo vuelvas a ver No eres realista Demasiado optimista A primera vista Volviste a caer Querías todo De mí Yo te lo di Ahora no tienes Demasiado para ti Decepcionada Pero nunca digas No digas Que no te lo advertí Te dije no Conóceme primero No te imaginas Lo que pueda pasar Dijiste no Tú eres lo que yo quiero Me diste carta abierta Para fallar Querías todo De mí Yo te lo di Ahora no tienes Demasiado para ti Decepcionada Pero nunca digas No digas Que no te lo advertí Te lo advertí Que no te lo advertí Querías todo De mí Yo te lo di Ahora no tienes Demasiado para ti Decepcionada Pero nunca digas No digas Que no te lo advertí Querías todo Ahora no tienes Decepcionada Decepcionada Pero nunca digas No digas Que no te lo advertí No te lo advertí No te lo advertí Y no te lo advertí No cambian las estaciones cuando lleva su invierno interno y no para la tormenta cuando hay un amor que te violenta es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada, nada en el fondo cambia es el mismo sentimiento es el ansia, el descontento y nada, nada en el fondo cambia no existe la salvación para un corazón que siempre piensa ahora todo es rojo al sentir mi enojo derramarse sobre ti tú eras para mí, solo para mí solo para mí es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada, nada en el fondo cambia es el mismo sentimiento es el ansia, el descontento y nada, nada en el fondo cambia tengo miedo al despertar abrir mis ojos y encontrar tu cadáver junto a mí nooo nooo es la misma soledad es la misma soledad que solo cambia de disfraz y nada, nada en el fondo cambia y nada, nada en el fondo cambia nada, nada en el fondo cambia nada cambia aquí nada cambia en mí nooo nooo Departamento de Devolución Mi alacena ya la tengo llena, mi estómago también Frente de televisores, dos refrigeradores, no sé para quién Apagué con mi ser este intelecto, por un momento me sentí perfecto He retacado mi cadáver y mi espacio, ahora quiero irme más despacio Departamento de Devolución, quiero mi instinto de conservación Departamento de Devolución, el regreso de nuestros corazones Mis colmillos se han encogido, mi vista también Un poco realista me hice un consumista y todo por hacer el bien Apagué con mi ser este intelecto, cambié mi corazón por este dialecto Tengo mil dolores, mil medicinas, me retaco de aspirinas Departamento de Devolución, quiero mi instinto de conservación Departamento de Devolución, el regreso de nuestros corazones Tengan su ciencia, su inteligencia, tengan su evolución Más que mimado estoy domesticado en esta religión Pagué con mi ser este intelecto, por un momento me sentí perfecto No empujen, quiero ir más lento, estoy tan ocupado que ya no siento Nada Departamento de Devolución, quiero mi instinto de conservación Departamento de Devolución, el regreso de nuestros corazones Departamento de Devolución, quiero mi instinto de conservación Departamento de Devolución, el regreso de nuestros corazones Departamento de Devolución, el regreso de nuestros corazones Sueños invadidos Por un mudo despertar Tras el uniforme siento el roce de tu piel La calculadora Suma días que se van Fotocopiadora, veintisiete copias más Más de tome asiento, deme toda su atención Mientras sobo la cartera y alimento el corazón Con tus piernas Pierna nylon, carne blanca, pena azul Pierna blanda, piel de agua Son tus piernas derramadas Son tus piernas, puente largo Con toda pierna no eres tú Son tus piernas Pierna Son tus piernas Pierna Firmo las promesas Que me invitan a morir Veo el calentario arrancándome la piel La computadora Procesando información Comunicativo solo ante el conmutador Todo por la imagen de los ciegos que me ven Mientras sobo la chequera Y alimento la ilusión Con tus piernas Con tus piernas Pierna nylon, carne blanca, pena azul Pierna blanda, piel de agua Son tus piernas derramadas Son tus piernas Son tus piernas puente largo Toda pierna no eres tú Son tus piernas Pierna Son tus piernas Pierna Comunicativo solo ante el contador Todo por la imagen de los ciegos que me ven Mientras tomo la cartera y alimento la ilusión Con tus piernas Pierna nylon, carne blanca, pena azul Pierna blanda, piel de agua Son tus piernas derramadas Son tus piernas, puente largo Toda pierna no eres tú Son tus piernas Pierna Son tus piernas Pierna 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 Espero, y espero, por el bien del porvenir, se me olvidó vivir y muero, cada día muero, no esperaré hasta mañana, no esperaré un día más. El día de hoy a mí me llama, mañana nunca llegará. Hoy estoy aquí, me tengo a mí, y eso es lo que sé, mañana no sé si llegará. Eras para mí, la ilusión, una promesa más, hoy estoy aquí, tú frente a mí, y es lo mismo. No esperaré hasta mañana, no esperaré un día más. Hay un presente que reclama, mañana nunca llegará. No recordaré, ni pensaré, futuro suele ayer, solo voy a ver, lo que la vida me depara. Hoy me voy aquí, sin esperar, nada para mí, sé que llegará, y llegará en su momento. No esperaré hasta mañana, no esperaré un día más. Hay un presente que reclama, mañana nunca llegará. En la indecisión, perdiendo la razón, espero, y espero, por el bien del porvenir, se me olvidó vivir y muero, y no quiero morir así. No esperaré hasta mañana. No esperaré hasta mañana. No esperaré un día más. No esperaré un día más. Hay un presente que reclama Mañana nunca llegará No me canso de mirarte Como obra de arte Quiero estar entre tus piernas Siempre y cuando sigan tiernas Te veo ahora y puedo amarte El futuro es cosa aparte Te prometo mi fidelidad Pero existe otra verdad Mientras tu piel Me sea fiel Ya seré fiel a tu piel Mientras tus senos sigan firmes Yo te firmo lo que quieras Mientras tu boca esté jugosa Amaremos como fiel Mientras tu piel Me sea fiel Yo seré fiel a tu piel Mientras tu piel Mientras tu piel Me sea fiel Yo seré fiel a tu piel Mientras tu piel Mientras tu piel Mientras tu piel Me sea fiel Me sea fiel Yo seré fiel a tu piel Yo seré fiel a tu piel Yo seré fiel a tu piel She fell to the ground She fell to the ground Yo seré fiel a tu piel 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 Cause you can fly, you can fly so high Come and taste your pain, oh love Come and fly with me above And fly as high as you can fly Cause you can fly, you can fly so high Me tienes mal acostumbrado Y esa cara de felicidad Me tiene mucho más que desconcertado Dame más de lo que das, solo quiero lágrimas Muéstrame tus penas, ábrete las venas Adicto a tu dolor Adicto a tu dolor Adicto a tu dolor Es una química infernal A esto yo le llamo relación Estamos fabricados tal pa' cual Dame más de lo que das, solo quiero lágrimas Muéstrame tus penas, ábrete las venas Adicto a tu dolor Dame un poco por favor Adicto a tu dolor Ese dolor Cuando yo me siento viva Es cuando me encuentro herida Cuando yo te doy placer Yo me siento más mujer Ahora quieres cambiar la situación Quieres intercambio de papel Eso va a estar mucho, muy cabrón Mucho, muy cabrón Tú me diste la adicción Ven y dame compasión Ven y dame compasión Muéstrame tus penas, ábrete las venas Adicto a tu dolor 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 Ese dolor Adicto a tu dolor Adicto a tu dolor ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿Quién fui yo? ¿Dónde está mi familia, mi lugar, quién soy yo en este mundo? ¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Dónde está mi hogar? Lo tengo que encontrar, quién soy yo en este mundo, quién soy yo. Me duele tanto este cuerpo, pero más me duele la soledad. Me mata no saber, necesito comprender, quién, quién soy yo. ¿De qué estoy hecho yo? ¿Y para qué o para quién sirvo yo? ¿Dónde están mis padres, mi creador, quién me trajo a este mundo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y en tu y yo? ¿Dónde están mis padres? ¿Quién es mi creador? ¿Quién me trajo a este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Quién fui yo? ¿Quién soy yo? Vestida de novia fue encontrada Con rojo sobre blanco ella escribió El nombre de su amado que esperaba Aquel guerrero que jamás volvió Abrieron su pecho Encontraron marchito el corazón Así declaminaron que fue Muerte por amor Cuentan que su amor Era perfecto El gran defecto era Tanto amor Que pasaban días En silencio Entapados en sudor Abrieron su pecho Encontraron marchito el corazón Así declaminaron que fue Muerte por amor Amén Y él Que se le hundió el pecho Cuando la guerrilla le informó Ha muerto por su gente Una muerte con valor Abrieron su pecho Encontraron marchito el corazón Así y caminaron que fue Muerte por amor Amor Tame me day by day I am the fox Let's find a way I really like to play I am the fox Closer and closer You came every day I fell in love You said you couldn't stay I am the fox And now you blame me I was the one I told you to tame me I will miss you for so long I am the fox You can see with your eyes See through your heart I am the fox The fox I am the fox I will never repent I am the fox Es muy simple, no lo voy bien calme en el peor, el esencial es invisible por los ojos. I am the Pox, the Pox, the Pox, the Pox, yeah, the Pox. Desando las mismas huellas que caminé ayer, he dejado un sendero de tanto ir y volver. Esto no me pertenece y muerto ya está, sé que debo sepultarlo y darme algo de paz. Siempre salgo decidido a deshacerme de él. La costumbre me ha vencido porque le soy tan fiel y no puedo apartarme del bulto, parece que jamás lo haré. Ahondando las mismas pisadas, nunca lo enterré, no lo encontré. Mis uñas se van quebrando de tanto escarbar, huecos de mi subconsciente que nunca he de tapar. Y no puedo apartarme del bulto, parece que jamás lo hallé. Ahondando las mismas pisadas, nunca lo enterré, no lo enterré. Ahondando las mismas pisadas, nunca lo enterré. Imagino que en mi espalda él ya no habita más Y sueño en tiempos de arena con su funeral Y camino entre otros rumbos que nunca caminé Sin pasado ni futuro, pero nunca lo enterré Y no puedo apartarme del bulto, parece que jamás lo haré Ahondando las mismas pisadas, nunca lo enterré No lo enterré Nunca lo enterré No lo enterraré Cuando, en qué rumor de hotel, en qué rumor de pasos Te encontré en otra mujer Queda tu sombra en mi placer Mensaje indescifrable que no puedo desprender Tiempo muerto Quise acariciarte y sentirte para mí Y todo sin palabras Madre poderosa Tus caricias no llegaron hasta mí Siento en mí un vacío que no siento junto a ti Y todo sin palabras Madre poderosa Madre poderosa Tus caricias no llegaron hasta mí Bajo el mismo techo Bajo el mismo techo y jamás te conocí Madre, no empiezas a saber Madre, tu amor te va enseñando Que no soy quien quise ser Madre, estaba sin estar Y así de otras maneras Me enfrenté a mi soledad Años falsos Quise acariciarte y sentirte para mí Y todo sin palabras Madre poderosa Tus caricias no llegaron hasta mí Tus caricias no llegaron hasta mí Siento en mí un vacío que no siento junto a ti Y todo sin palabras Madre poderosa Tus caricias no llegaron hasta mí Tus caricias no llegaron hasta mí Bajo el mismo techo y jamás te conocí Un saludo Cuéntệ de la historia Nos vemos en son Más allá de todo, hay un niño que se empeña en recordar Esa cita nuestra a la que no hemos de llegar Y todo sin palabras Madre poderosa, tus caricias no llegaron hasta mí Bajo el mismo techo y jamás te conocí Madre poderosa Madre poderosa un libro ¡Gracias! No encuentro espacio ni mi lugar Intervenciones en lo más vital Quejas invaden mi existencia Se agota mi paciencia No tengo espacio, tengo un hogar Como se disfrutaron por mi cara Más de llaves, misionera Comprimo cada vez cualquier manera Deberes, compromisos, preocupaciones Tengo que ponerme los pantalones No hay quien aliger el peso De todo un perro atrás del hueso Me han quitado la voz y el foco Aquí te dejo otros brazos rotos Podría ser, pude ser Soy una persona atrapada en poder ¡Gracias! 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 Se sabe al par y mujer Monogama, monogama, monogama Su cara en mi cara Toco el día Él debe ser Mi alegría Yo y tú, ángel salvados Hasta que la muerte nos separe Yo y tú, ángel salvados Hasta que la muerte nos apague Yo y tú, ángel salvados Hasta que la muerte nos separe Yo y tú, ángel salvados Hasta que la muerte nos apague Yo y tú, ángel salvados